En el uso de la palabra, la diputada Brenda Austin. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a arrancar diciendo que yo también estoy a favor de la vida. Milito en un partido que ha hecho de eso un lema a lo largo de su historia y que ha dado enormes muestras de un compromiso no sólo con la vida de las mujeres, con los derechos humanos y que me parece que le haría muy bien a nuestro debate que empezáramos por despejar algunas de esas falacias. También decir que celebro que estemos escuchando en el recinto a aquellos que hoy nuevamente vienen a decir estamos de acuerdo con la educación sexual integral, estamos de acuerdo con la provisión de métodos anticonceptivos, a quienes hace un ratito dijeron que estamos de acuerdo con despenalizar, pero lamentamos mucho que en este tiempo, en estos más de dos años, no se haya podido avanzar en esas iniciativas pese a que había algunas incluso con orden del día vigente. Hoy estamos acá entonces porque quienes decían que tenían alternativas superadoras no las pusieron sobre la mesa. Y vinimos de nuevo, como lo vamos a seguir haciendo una y otra vez, en la convicción de que Argentina tiene que dar un paso adelante en el reconocimiento de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Miren, arrancamos esta sesión el 10 de diciembre, el día de la recuperación de la democracia. Un día muy caro, y perdonen que haga mención al tema, un día muy caro de nuevo para los radicales. Hace 37 años, y entiendo para también todo nuestro país, de la mano de Alfonsín, el pueblo argentino recuperaba la libertad. Y Alfonsín decía en aquel entonces, no alcanza a declamar la libertad, hay que tener historia de libertad para poder asegurarla. Y yo estoy absolutamente convencida que lo que hoy venimos a hacer acá es a ratificar esa historia de libertad. A darle a esa libertad una conquista más, que es la de la autonomía de las mujeres. A que podamos decidir sin miedo, sin la presión, sin la amenaza de la cárcel, a poder tomar decisiones por nosotras mismas. A emanciparnos del yugo que representa ese código penal que hace 100 años sancionó este Congreso sin ninguna mujer sentada aquí. Miren, también quiero decir algo que creo que todos tienen claro. Argentina, a lo largo de estos años, desde la recuperación democrática, ha dado pasos sólidos, sostenidos, consistentes en la ampliación de derechos. No ha parado. Ha encontrado, sí, resistencias de actores. Y yo cuando días atrás discutíamos en la comisión, y esto me permite también aclarar un punto que se dijo, si no hubo debate. Miren, en las dos comisiones donde íbamos a expresarnos los diputados nos quedamos esperando a ver si alguien más se iba a anotar. Y no lo hicieron. Yo quería debatir porque quería tener el tiempo para poder contrastar argumentos. Pero allí dije, hice un raconto de aquel debate que arrancó en Argentina allá por 1870, cuando nuestro país empezaba a discutir la separación de la Iglesia y el Estado con la secularización de los cementerios. Cuando todavía a las personas protestantes se las desenterraba porque no podían estar allí o aquellas que se habían suicidado o aquellas que no se habían confesado. Ese debate siguió, siguió con el matrimonio civil, siguió con la ley 1420, siguió con el voto femenino, siguió luego con el debate de la ley de divorcio vincular, siguió con la patria potestad compartida, siguió con las leyes de salud sexual y reproductiva, siguió con la identidad de género. Siempre encontramos los mismos argumentos. Remito allí para no extenderme en el tiempo porque los referí con detalle. Los mismos actores, los mismos argumentos van a poner en riesgo la familia, van a poner en riesgo, en definitiva, la jerarquía familiar, como se dijo en aquel momento con el voto femenino. ¿Qué hubiera pasado si este Congreso legislaba bajo esas creencias y no bajo el principio de que tenemos que sancionar leyes que rigen para todos? Decía entonces, la democracia también nos permitió superar el oscurantismo. Yo reivindico el positivismo, la pirámide de Kelsenian, algo que también se puso en duda ayer. La evidencia científica, el debate democrático, la calle que está afuera y las instituciones debatiendo acá. Miren, creo que tenemos que superar los falsos reduccionismos. Se dice acá, salvemos las dos vidas. Cuando ganaron la votación en el Senado, empapelaron el país con este lema. En un acto de fe, quizás, de que con eso podían cambiar una realidad que todos entendíamos que era dolorosa. La realidad no cambió. Las mujeres siguieron muriendo. Desde entonces hasta acá. Hace días atrás, hace pocas semanas, Mariela en Córdoba se sumó a una larga lista de mujeres que desde aquel momento hasta ahora murieron en nuestro país. Los abortos siguieron ocurriendo. Las niñas y adolescentes fueron forzadas a transitar embarazos no deseados. Y ahí sí, claro que sí, hay una diferencia entre aprobar o no aprobar esta ley. Algunos hasta militaron la tortura. Miren, venimos acá a saldar esta deuda de la democracia. Las 3.000 mujeres muertas que pesan sobre las espaldas de este Congreso. Se nos ha dicho, se ha dicho en este debate, que este no es el momento. Yo pregunto, ¿cuándo es el momento? ¿Hace cuánto tiempo que venimos esperando que se pueda discutir, que se habilite en el recinto, que se logre aprobar y que se permita avanzar? Miren, por supuesto la campaña nacional, un actor vital, protagonista de lo que viene ocurriendo en la historia reciente en la Argentina. Hace 13 años le viene pidiendo a este Congreso que trate un proyecto de ley. 13 años, recién hace dos años lo trajimos al recinto. Voy un paso más atrás. 1.989, Florentina Gómez Miranda, una diputada radical, presentaba en un momento donde apenas había un 10% de mujeres sentadas en el Parlamento y donde realmente el tema era tabú. En aquel momento ella dijo en sus fundamentos, hay quienes dan un remedio a esta situación, entregar el hijo en adopción. Pero si aceptamos esto, se preguntaba, ¿qué es la madre? ¿Una cosa? ¿Algo equivalente a un fondo sirviente? ¿Un estuche vacío? Ella dijo, las leyes se hacen para hombres y mujeres, no para héroes. ¿Por qué entonces, después de tantos años, le siguen pidiendo a las mujeres que tengan un acto de heroísmo? ¿Les siguen negando y les piden que dejen de lado su vida, que dejen de lado sus sueños, que dejen de lado sus posibilidades? ¿Por qué creen algunos de ustedes que están en mejores condiciones para decidir por ellas, para decidir por nosotras? ¿Por qué creen que todavía hace falta la tutela del Estado para decir cuándo es moralmente aceptable que un embarazo se pueda interrumpir? No, nos mintamos entre nosotros. Ahí voy cerrando. La pasada de tres minutos. Ahí voy cerrando. No estamos discutiendo sobre la vida o los orígenes, porque si no estaríamos buscando derogar el Código Penal actualmente vigente. Estamos discutiendo hasta dónde admitimos las excepciones y ojalá no tengamos la soberbia de creer que ustedes desde las bancas van a legislar y elegir por todas. Miren, Presidente, obviamente son decisiones dilemáticas profundas. Ha habido un enorme trabajo de distintas protagonistas a lo largo de este proceso donde el Estado ha estado ausente. Quiero rescatar a las socorristas en red, quiero rescatar a las profesionales por el derecho a decidir y fundamentalmente a la campaña. Un punto más, si me permite. ¿Es posible legalizar el aborto en Argentina desde el punto de vista constitucional y convencional? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. No hay ninguna duda. Basta remitirse al debate de la reforma constitucional de 1994. Allá veo al hijo de uno de los tantos que hablaron defendiendo que la Constitución no podía poner un cerrojo, que era este Congreso el que tenía que darse el derecho a discutir y a decidir qué hacer. También aprobamos tratados de derechos humanos, de los que hoy se cumple el Día Internacional de los Derechos Humanos. Estos tratados le están diciendo a la Argentina desde hace ya mucho tiempo en los distintos comités y órganos de monitoreo que para respetar su compromiso internacional tiene que avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en la legislación del aborto y actualizar esto que tiene más de 100 años. Por último, un agradecimiento enorme a aquellas mujeres, a aquellas jóvenes de la juventud radical de la Franja Morada que están en la calle que nos mandaron una carta a todos los diputados y diputadas de nuestro bloque diciéndonos que tenemos hoy la posibilidad de quitar el velo de silencio y oscuridad que durante tantos años ha cubierto la muerte, el dolor y la enfermedad de miles de mujeres y personas gestantes en la Argentina. Le digo a mis compañeros de bancada que orgullosa estaría Carolina Urtea de esa juventud tan valiente que está en la calle sin miedo pidiéndole a su partido que haya historia. Por último, recordar, y con esto cierro, a tres mujeres que hace más de 100 años también estaban haciendo historia para que pudiéramos votar. Alvira Rawson que nos decía, no somos tan pocas ni estamos tan solas. Alicia Moró de Justo y por último a Juliesta Lanteri que dijo, como está pasando, arden fogatas de emancipación femenina venciendo rancios, prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Estos no se mendigan, se conquistan. Nadie nos regalará nada, como así ha sido en la historia. Por eso esta vez será ley, Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Austin.